Hola, quería mostrarles un modelo para la simulación de la calidad acústica de la capilla de la Universidad Católica de Salta. Para eso utilicé lo que se presentó con Autodesk, que se llama, el software se llama Ecotec. La verdad que este software se discontinuó en el 2011. Sin embargo, el Revit, que justamente se discontinuó, se discontinuó para llevar, digamos, todo lo que es simulación hacia el Revit. Sin embargo, digamos, yo sigo usándolo en el tema de lo que es iluminación y lo que es también acústica. Para eso, primeramente, nosotros armamos un modelo en el Revit para poder llevar este modelo a la simulación con Ecotec. Para ello, utilicé un plano y levanté el Revit, un modelo digital de la capilla. Acá vamos a verlo. Y hemos armado el modelo en el Revit. Este modelo está, digamos, con materiales y, por supuesto, tiene casi todos los componentes que debe tener la capilla. Por ejemplo, bueno, si yo saco lo que es la cubierta, la voy a apagar en forma armada. En momentánea podemos ver que la capilla se encuentra armada totalmente. Como se hace para realizar este tipo de cubierta en Revit es fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo masa, puedo hacer la masa por la forma que tengo acá de lo que es la cubierta. Y para ello, después, vengo a arquitectura, como cubierta y cubierta por cara. Entonces, ¿qué es lo que hago? Toco y le doy a crear a la cubierta. Entonces, voy creando la cubierta y después los muros, directamente, lo hago llegar hasta cada una de las rosas que forman el techo de la capilla. Bueno, entonces, es fácil, digamos, armar todo este sin número de formas con la utilización de la masa. Voy a apagar la masa para que no se la vea. De todas maneras, yo lo que quiero ver es que en realidad yo no necesito tener todo el tema del modelo hecho en Revit para llevarlo hacia la simulación en el ecotech. Entonces, yo solo voy a tratar de llevar lo que es el interior donde voy a hacer la simulación del sonido. Entonces, digamos, yo voy a preparar en Revit un modelo, aparte, donde le voy a sacar la mayor cantidad posible de cosas y lo voy a simplificar para que no sea tan pesado al yo exportarlo hacia el ecotech. Entonces, acá podemos ver que tenemos algunas rentabilizaciones que hice sobre lo que es el modelo de Revit. Aparte, digamos, en Revit, bueno, voy a sacar o apagar la categoría importada y el plan. Es suficiente que acá en Revit tengo lo que se denomina habitación. Entonces, hay que colocar una habitación para poder tener el volumen de lo que yo voy a exportar. Por ejemplo, yo puse acá la habitación que le llame Capilla. Tiene 212,61 metros cuadrados la parte de abajo, contando dónde está el baño, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo sé yo cuál es el volumen que tiene esto? Es fácil porque me vengo a vista y acá en esta tabla de planificación yo pongo armar una tabla de planificación y me vengo a lo que se denomina acá cubierta, cubierta, conexión, emplazamiento, equipo mecánico, líneas, montaje y vamos a ver dónde está habitación. Habitación. Aceptar. Y acá voy a poner que me diga el volumen y el área de esa habitación, porque es la única que tengo, podría tener 3 o 4 y me va a salir de acuerdo al nombre. Pongo a aceptar y fíjese de que acá me ha salido que tengo 1176,82. ¿Por qué? Porque acá lo tengo incluido a lo que es la mesa del altar, al asiento, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, como habíamos dicho anteriormente, yo voy a tratar de simplificar esta situación como para que la capilla me quede más libre y pueda tener un volumen un poco más general y aparte de eso, para hacerlo más liviano al llevarlo al ecotech. Si yo lo veo, ¿qué es lo que hice? Por empezar, saqué la parte de atrás que no hacen, digamos, a la habitación o al salón de la capilla. Saqué la ventana que tenía y le puse, digamos, un vidrio para la ventana y acá en la pared también, digamos, he puesto una madera como para poder simplificar un poco el modelo para poder trabajar de forma más liviana con el ecotech. De todas maneras, la idea es de que solamente se lleve lo mínimo y necesario, digamos. Entonces, acá se puede ver, digamos, que saqué lo que es el altar y toda esa parte para no tener problemas. Bueno, para esto también yo necesito ver si se me formó la habitación. Para eso vengo a archivo, exportar, gbxml. Hago clic y usar volumen de espacio y de habitación. Entonces, acá, fíjense, de que se puede ver cuál es, digamos, la habitación que me está llevando al ecotech, que es la que yo quiero ver y es el volumen que va a hacer el de la estudia. No lo voy a llevar, no lo voy a exportar porque no tiene sentido llevarlo con esto porque el ecotech puede llevarlo con dxf, pero cancelar eso era solamente para poder ver si este, que era lo que, si estaba, digamos, el volumen de la habitación para el ecotech. Ahora, en la tabla de planificación, yo puedo ver que al sacarle, ahora tengo 12, 25, 26 metros cuadrados. Entonces, ahora acá, yo sí voy a exportar, voy a exportar, pero en mi formato K en dxf. Siguiente, acá, lo voy a llevar al escritorio, archivo automático, la hora de especificar, etc, 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 aceptar. Tú lo ves que yo lo he llevado, lo he mandado, por supuesto, acá al escritorio, voy a traerlo hacia el ecotech. Al abrir el ecotech, digamos, yo, fill, file, import, crede, cat, geométrico. Acá, yo puedo elegir, hay muchos tipos de archivos que puedo traer. Entonces, elijo el dxf, voy a traer de la fila, escritorio, lo tengo acá. Fíjese de acá, lo tengo al modelo que exporté del verbo. Ahora, yo voy a seleccionar todos los elementos que tengo, puerta, piso, cubierta, y pared. Y voy a poner zona y voy a a dosar mi nueva zona. Y acá pongo inside adentro. Ok. Y me creo una zona que se denomina inside que es justamente el volumen que tengo de todo lo que es. Bueno, y ahora en uno existente lo voy a abrir como nuevo. Entonces, una vez que estén convierto, me lo está transformando. Hay que esperar un ratito para que me lo termine de importar. una vez que lo importo acá, en este caso, bueno, conecto, voy a rotar. Y acá tengo la visual. Por supuesto, digamos, lo trae de esta manera, lo importa de esta manera. que dice que también traje de nivel, porque es importante en este caso los de nivel que tenemos. Bueno, me vengo para el 3D editor y vamos a ver un momento a esta parte donde puedo poner la forma como la voy a ver. Por ejemplo, si yo lo pongo así, voy a ver, van a ver de que me estoy viendo en forma lateral. acá yo puse un este un elemento un parlante que va a generar el ruido para hacer el estudio. Lo vemos desde la parte de arriba y pueden ver que lo tenemos acá que es omnidireccional para poder hacer el estudio. Bueno, por supuesto, si yo selecciono lo que es nudo y vengo acá, voy a tener brick trimber fran. Y bueno, este es un par de ladrillo por lo menos que es común. Y también tengo lo que es lo que es digamos las losas, que en este caso vamos a definirlo como error off y con lo que aparte. Aplicamos aquí tengo esta rosa también ya lo falta y esta también lo que sí y bueno esta puerta sólido sólido dark pack es es madera sólida y en este caso que acá al traerlo como libre también lo vamos a poder mostrar luce y lo que es el piso complejo sobre el piso o sobre el terreno en realidad digamos en este caso yo puedo ver la propiedad aquí tengo de lo que el transporte madera esa donde acá tengo la asorción de sonido el porcentaje en cada nivel de frecuencia esto se puede cambiar de acuerdo al tipo esto ya es más fino y se puede llegar a hacer cualquier cosa inclusive acá puse yo este es un panel que me viene saco de internet digamos un panel acústico que absorbe y esta es la curva que me dio entonces yo la puse ahí para poder ver si es que era lo que pasaba con ese panel pero lo voy a sacar directamente eso no significa que el borde material que he creado pero bueno está bien ahora vamos a ir a análisis en análisis digamos tengo en la parte acústica el tiempo de reverberación que vamos a hacer en la zona inside que adentro acá no me no me calcula el volumen en el ecotecho pero yo lo tengo que es 12 25 26 metros cúbicos de lo que teníamos en 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 acá el auditorio es para 100 personas porcentaje ocupado 100 y acá tenemos el tipo de asiento duro cubierto con con tela con cuero bueno voy a hacer yo voy a poner que tiene digamos asiento duro vamos a ver que me seleccione un algoritmo y que sea automático acá de calcular el automático me tira una serie de tiempos de reverberación en rt60 de todas maneras este es el tiempo de reverberación si voy a ver cuál es la respuesta acústica de lo que es el la capilla voy a estimar el tiempo de reverberación que en 500 ger y vamos a poner calcular si se pueden ver acá está calculando en 7.920 puntos y empieza a subir 2.156 171 reflexiones tienen de acuerdo a los materiales que puse y va a seguir subiendo está calculando justamente un estimado de la reverberación que tiene el local con los materiales que le puse bueno sigue trabajando acá vamos a con la cantidad de puntos analizados yo creo que ya estaríamos dentro de lo razonable en lo que hace acá entonces vamos a poner cancelar y acá me está tirando digamos el el tipo de reverberación 60 en cada uno de los que hace a la frecuencia entonces vamos a ver la curva de caída de la respuesta acústica de la sala acá podemos ver que acá tenemos 100 200 300 400 500 600 700 800 100 entre 500 y un kilo fiel estamos arriba de los 10 segundos teóricamente tendremos que ponerle una placa asolvedora para que me llegue un poquito más abajo de los 8 segundos para que en la parte de voz no tenga tanta reverberación veamos se acuerdan que acá lo voy a recalcular 12 25 26 vamos a ver de que el óptimo para 500 es 083 segundos pero para digamos 2 y entonces nosotros acá tenemos un poco más de 83 digamos entonces en realidad tendríamos que llegar a 0.80 y para que la capilla esté bien es decir que necesitaríamos un poco de algunos paneles absorbentes para que la capilla tenga una mejor acústica ahora vamos a ver yo tengo acá la capilla y puedo llegar a ver acá viendo el mismo el hijo esto que es rayos y partículas y voy a hacer una animación con partículas 8000 partículas voy a poner con un con un rebote de 8000 como para ver nomás acá y voy a poner que me haga pero bueno si me toma uno que me para andar y digamos el directo es verde pero en realidad que acá lo está tomando como si fuese lo está tomando el color de magenta de todas maneras es un error que tiene el ecotex en lo que hace al color este porque este es el directo y bueno eso ya lo sabía yo hace rato y se puede consultar en internet también hay cosas de simulaciones de sonido y se puede ver de que este color es el directo si seguimos hasta que empieza a chocar en varias partes y vamos a ver cómo se empiezan a reflejar voy a parar acá y vamos a ver acá pueden ver el rojo eco no vemos revelación pero sí enmascarada enmascarada significa que en realidad hay sonido con una frecuencia que llega primero y enmascarada que viene después es decir que no se lo lo deja invisible al otro sonido o inaudible al otro sonido que viene atrás eso significa que está enmascarado el sonido ahora si nosotros lo vemos de costado podemos ver acá cómo sigue el tema de la repartición de las de las partículas ahora es necesario ver que en este caso al tener digamos un desnivel hay algunas partículas que sí están digamos enmascaradas pero digamos directo ya llegó el useful es digamos subir las partículas útiles vamos a continuar y podemos ver que la gran mayoría de la parte enmascarada se encuentra digamos por arriba del plano donde se encuentra la gente salvo en la parte de atrás y de los costados porque digamos estamos viendo en el costado pero habría que ver también cómo se distribuye fíjense que en esta parte de acá se empieza a generar digamos un cepa de partículas del sonido que están enmascaradas que no es lo conveniente y después tenemos algo de eco pero en realidad la claridad ya está porque digamos las primeras reflexiones no tenían partículas enmascaradas y acá ya empieza a ser bastante útil después de unos ciertos seguidores vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que sucede a continuación entonces digamos todos los que son partículas sonidas enmascaradas se empieza a decaer muy bien vamos a parar vamos a sacarle esto y vamos a ver una animación de rayos y luego lo vamos a poner 22 pero lo vamos a hacer un poquito más despacio porque si no son están como son poquitos y son veloces no se va a ver por eso estoy bajando acá el tiempo que se ve de velocidad digamos que tiene vamos a generar los rayos y podemos ver los 22 rayos que se están desplazando de esta manera y también podemos llegar a verlo desde el portal en este caso vamos a volver y les vamos a dar de nuevo la animación de los rayos y se puede ver como rebota como se está armando de estos rayos que son enmascarados y lo eco y bueno un poco en cierta manera se puede observar digamos como es el recorrido de los rayos de las partículas que se digamos este tema de que hay que ver acá es bastante importante porque el nivel de sonido que puede llegar a tener a este nivel es mucho menor con ese bote que me da en estas partes del techo o de lo que hace a la a las paredes bueno eso era todo lo que quería mostrarles espero que me sea útil y que bueno si tengo alguna equivocación porque recién estamos viendo recién estoy viendo todo esto para mí es nuevo pero bueno trato de ver si puedo actuar con un software que me permita hacer un análisis de todo lo que estoy estudiando gracias nos vemos chao